Oiga, el mismo discurso y las propuestas igual de magras son del candidato a la presidencia municipal de Morelia por los mismos partidos, Morena y PT, Iván Pérez Negrón. Además dice que el ayuntamiento, si él gana, continuará en la misma línea que el ayuntamiento actual. No seas así, Iván. O sea, no, lo que necesitamos es cambiar y que esto mejore. No habrá obras, también ofreció, para empresas que sean fuera de Morelia y ofrece reactivar la economía. Y a diferencia de lo que hicieron los del 2015-18, vamos a continuar en la misma dirección del ayuntamiento actual. Morelia para los morelianos. No le vamos a andar comprando, ni le vamos a andar asignando obras a empresas que no sean de Morelia. Morelia para los morelianos. Lo más importante en este momento es reactivar la economía. Por eso hemos ya comprometido, porque además es una vocación, es un principio y un valor de Morena. Vamos a impulsar la promoción de la cultura. Necesitamos que Morelia se convierta en la capital cultural de México. Y por eso hemos anunciado también ya en el plan, profe, que a partir del 2022 vamos a triplicar el presupuesto en cultura y en turismo. Necesitamos que venga el turismo y deje su lanita.